Segurón de Norí, soy Goyal Díaz, presidente de G.Totaxi y Puzcoa Cota, existe en el Carte A. Como es obvio en este tipo de formato de presentación, lo que sí garantizo es que voy a ser breve. La movilidad no comienza cuando se sube a la luna con los cuetes. Empieza en los aviones, antes ha habido aviones. Y no termina en los autobuses, sino que comienza en las zapatillas, vamos a pie. Y en todo este proceso, hasta haber podido llegar a la luna en cuete, hay un espacio en donde no puede llegar el autobús y a las zapatillas se les hace largo. Con esto quiero decir que el taxi se encuentra en un punto intermedio en el que juega un papel importante en ese esquema de transporte público y movilidad sostenible. El tren, el metro, el autobús no tienen la flexibilidad del taxi para llegar a aquellos lugares de difícil accesibilidad. El taxi juega un papel dentro de la movilidad sostenible, especialmente donde hay una población dispersa, una población rural. Y como por ejemplo para acudir a médicos, transporte escolar, diferentes citas y allí en las ciudades para descongestionar el tráfico. El taxi está compitiendo con transporte público en condiciones desfavorables, con subvenciones públicas que les permiten accesos a mejores medios y precios. Y se está desaprovechando el potencial anteriormente descrito de agilidad y flexibilidad que podemos aportar. Hacemos esta comparativa porque somos un sector regulado por la Administración con tarifas. Y en estas Administraciones deben defenderlo como un servicio público de calidad, tecnológico, ecológico y de acceso universal. Bueno, tenemos... En este viaje lo que se ha hecho es el taxi está un poco pesado, ha sido el único que ha hablado, ¿no? Pero lo que sí deseo es que hayan tenido un buen viaje. Gracias, Esquer Gascom.